Información, análisis y opinión. Punto por punto. Pedirán intervención de la ONU por presunta desaparición forzada en caso de fosas de Tetelcingo y Jojutla. Para preparar junto con las familias una denuncia internacional que presentaremos en días próximos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Exige el senador Ángel García Yañez que las autoridades den resultados y pongan fin a la inseguridad. En la vaca y la mayor parte del estado están en la misma situación. Es preocupante que las autoridades no hagan caso omiso del llamado que le hago desde el Senado de la República. Se sancionará choferes y hasta usuarios que no porten cubrebocas en unidades del transporte público. Se ha platicado con el secretario de que debemos nuevamente apretar a nuestros operadores para que no manejen sin cubrebocas. Ellos siempre tienen la obligación de ir con el cubrebocas. Y también ya se le está haciendo del conocimiento a los operadores de que hoy ya no es una disposición a más del gobierno del estado, es una disposición federal. Es importante cuidar la vida. Pido su comprensión y apoyo. Dice el titular de movilidad, Víctor Mercado, al anunciar que el gobierno sanitizará las unidades tras cada viaje. Pusimos de acuerdo, vamos a ir por ruta, se les va a sanitizar las rutas en cada vuelta que hagan de su propia base de rutas. Antes de salir se sanitizan, salen, dan la primera vuelta, se vuelven a sanitizar. Coquetean los panistas Juan Adame y Javier Bolaños con la dirigencia del PES Morelos, pero se dicen aún azules. No, no, no lo tengo en este momento, no lo tengo en mi espacio, reitero, estamos dando una lucha por buscar las mejores condiciones para que Acción Nacional presente un buen proyecto y vamos a seguir haciendo las cosas así. Ulises Bravo descarta nepotismo de su hermano gobernador. Esto dijo al presentarse como líder del PES Nacional en la entidad. Si los señalamientos de hipotismo hacia el gobernador, pues yo les podría decir que son totalmente falsos. En el gobierno del estado nunca ha ejercido influencia sobre, como han hecho creer sobre secretarios o gente que toma las decisiones en el gobierno. Aquí sí quiero ser muy claro y muy puntual, el gobernador es el que toma las decisiones. Se afilió Matías Nazario formalmente al movimiento Alternativa Social. Quiero decirles que acepto con gusto la invitación que me hace la presidenta del partido Movimiento Alternativa Social, porque hoy creo que la posición de los que de alguna manera hemos participado en política y hemos estado siempre del lado de la sociedad, tenemos oportunidades diferentes a través de estas nuevas organizaciones políticas. El Partido Humanista no hará coalición ni alianza con otras fuerzas políticas. En las elecciones pasadas fuimos el único partido, el único que fuimos solos. Eso nos indica, Andrés, que hay un porcentaje ya de voto duro que tiene el humanista que sí cree en nosotros. Y precisamente por eso es la decisión de, pues ahora sí como dices, ir solos y mal acompañados. Habitantes de las colonias Lázaro Cárdenas y Galeana reclaman a la alcaldesa de Zacatepec cumpla con dotación de agua potable. Se cerrara la válvula. ¿Para qué? ¿Por qué no quieren que esté abierta? Porque es una unidad habitacional donde el dueño que está vendiendo las casas, pues debe de tener su propio pozo. ¿Y no lo tiene? No, no tiene nada. Y entonces le están desviando el agua. A proceso penal, la exalcaldesa de Totolapan, María de Jesús Cene, por comprar y pagar 500 mil pesos por un terreno de su propiedad, informó la Fiscalía Anticorrupción. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido no sin antes desearles un excelente inicio de semana. Yo soy Andrea Sotelo. Hasta la próxima. Punto por punto.